Hace un tiempo nosotros estábamos hablando con la gente de la Escuela Pilares y hay que estaban desde hace ya unos meses con alumnos del secundario trabajando en un proyecto en Santo Tomé para lograr una ciudad sin colillas, sin cigarrillos y con esto habían llevado adelante varias experiencias como realizar paneles para la construcción de viviendas la actividad que se había desarrollado desde 2019-2020 en la Escuela Pilares y DEI pero ahora la buena noticia es que también esto se está tratando de llevar a otros niveles por suerte así es y María Laura Coniagli, diputada provincial, está proponiendo que las colillas se transformen en ladrillos o placas para la construcción, cigarrillos y medio ambiente María Laura, ¿cómo le va? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están? Pero bien, qué buena idea, nosotros como lo decía en la introducción habíamos resaltado y bueno, mostrado esta experiencia que llevaban alumnos del secundario adelante en Sauceviejo, en Santo Tomé, en localidades cercanas y ahora ustedes con este proyecto, ¿cuál es la expectativa? No, mira, básicamente esto surge también porque hay un grupo de cuatro jóvenes que estudiaban arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario que ellos fueron los iniciadores de este proyecto de cigarrillos ellos con esta iniciativa, es un emprendimiento ecológico, digamos, pretenden convertir estas colillas que todos los días a diario vemos en los espacios públicos en placas, como vos decías, o en ladrillos que sirvan para la construcción esto lleva a un proceso amplio de concientización en toda la ciudadanía para lograrlo porque la verdad que recolectar las colillas no es fácil no hay una conciencia social respecto a este tema y el impacto que tienen en el medio ambiente por eso en el norte de Santa Fecina nosotros estamos tratando de empezar a concientizar acerca del impacto de las colillas en el medio ambiente en el que nosotros habitamos, el Jaucanigás, vivimos en el Jaucanigás como gente del agua y sabemos que para obtener un ladrillo se necesitan alrededor de 7.000 colillas esto es lo que nos llama la atención y decimos, bueno, este es el impacto realmente positivo que se puede tener sobre el medio ambiente nosotros arrancamos ahora con una campaña fuerte de concientización respecto a este residuo nos hemos contactado con estos chicos que ya vienen elaborando estas placas, estos ladrillos y a través de ellos hemos conseguido obviamente estos depósitos y ahora estamos tratando de empezar a concientizar sobre su uso en los espacios públicos nosotros lo que pretendemos es que en principio la ciudadanía adopte un hábito de poder depositar en estos espacios, en estos contenedores, las colillas también que lo hagan en sus casas, en frascos de vidrio y que de alguna manera podamos recolectarlas todas las municipalidades y las comunas hoy se encuentran agrupadas en consorcios Girsus también podemos pensar en la disposición final de estos residuos desde este ámbito que hoy cuentan los municipios y las comunas así que en principio la idea es transmitir a toda la comunidad, a toda la sociedad a todo el pueblo santafesino sobre el impacto que tiene cada colilla contamina entre 50 y 70 litros de agua sabemos que impactan en los animales porque también los infieren que tienen muchísimas sustancias tóxicas que nosotros no nos imaginamos entre 7 y 8 mil sustancias tóxicas que tardan un montón de años en desintegrarse entre 8 y 12 años y que es el principal contaminante en las playas, en los océanos pero también en ríos y embalses así que con esta campaña de concientización que sabemos que se está dando como vos bien decías en toda la provincia de Santa Fe o en distintos puntos y que también ha llegado a provincias vecinas intentamos generar conciencia y avanzar luego hacia una legislación que regule la disposición de las colillas de cigarrillos María Laura, la recolección y el trabajo va a comenzar en Villa Ocampo Sí, en el norte de Santa Fe o puntualmente no se ha como visitado en Totomé y otras localidades que vos mencionabas todavía no se hablaba del tema nosotros estamos tratando de instalarlo va a comenzar en la ciudad de Villa Ocampo un grupo de jóvenes está muy interesado en este tema este fin de semana va a haber una campaña muy fuerte en medios locales donde toda la ciudadanía va a poder participar y decir, bueno, en qué lugares de la ciudad podemos colocar estos contenedores de colillas a ver, creo que hemos avanzado bastante en temas medioambientales hemos empezado a tomar conciencia pero esto es un largo camino cambiar nuestros hábitos es muy difícil y nosotros estamos muy preocupados por esta situación pensamos a diario que le vamos a dejar a las generaciones venideras en cuanto a nuestro planeta todos los días vemos que de alguna u otra manera estamos contaminando el medioambiente lo hacemos inconscientemente y bueno, generar este tipo de iniciativas hace que nos replanteemos nuestras conductas nosotros estamos compartiendo bueno, para aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales imágenes de lo que son las placas lo que vale aclarar es que se realiza todo un proceso químico que más allá de la contaminación que tienen las colillas esto no se sigue emitiendo tiene un proceso que anula y que las hace bastante resistentes y fijas sí, exactamente es un trabajo importante que se realiza después nosotros quedamos en una primera etapa en hacer la recolección y mandar esos recibos a los chicos que son los encargados hoy de justamente hacer esto que vos mencionás desmenuzan para convertirla en una materia que es fibrosa se la comprime tiene todo su tratamiento y luego se agrupan para formar ladrillos pero también la idea es que podamos avanzar desde los consorcios que hay en cada región donde se le da tratamiento a los recibos sólidos urbanos bueno, pensar también que en cada región de la provincia de Santa Fe podamos empezar a reconvertir los recibos que a diario generamos totalmente porque es un círculo que cierra bastante bien están contaminando es una actitud que se tendría que desarraigar una costumbre el hecho de fumar hace mal no solamente al ambiente sino a la persona que fuma pero está bueno que algo que nos ocasiona tantos problemas forme parte de una solución a veces uno dice pero por qué por qué no nos dimos cuenta antes por qué no empezamos antes con esto y bueno, y que todos colaboren para hacer esto posible son placas que le van a posibilitar a algunas familias ampliar su vivienda o tener una vivienda Sí, reutilizar nosotros en el norte de Santa Fe puntualmente venimos llevando varias acciones de concientización del cuidado enmarcadas en un nombre que le dimos ECO Río que consiste también en plantación de árboles autóctonos en recolección de basura en zonas linderas a nuestro río al Paranamimí en Villa Ocampo al puerto Reconquista y tenemos pensado hacerlo en la ciudad de Las Tostas también bueno digo, son todas pequeñas acciones que generan impacto en la sociedad que hacen pensar que cuando nosotros habitamos esos espacios naturales vamos los recorremos pasamos el fin de semana generamos basura y la tenemos que llevar con nosotros no dejarla en estos espacios y cuidar al máximo nuestra naturaleza gracias María Laura bueno nos vamos a hacer ECO cuando tengan bien el programa de cómo desde otras localidades podemos hacer nuestro aporte y ayudar y sumarnos a este proyecto vamos a estar muy atentos para difundirlo desde aquí así que muchas gracias bueno gracias a ustedes por Samar gracias